¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Dice el presidente López Obrador que el Poder Judicial fue negociado entre el PRI y el PAN, a tal grado que en su momento Diego Fernández de Ceballos metía a sus recomendados, pero no sólo él, sino otros integrantes de la oligarquía. Al PAN en su momento también le entregaron la extinta Procuraduría General de la República, la PGR. Señala López Obrador que para solucionar este problema de fondo, de cómo se fueron enquistando en el Poder Judicial, pues ahora sí que personajes que obedecen sólo a un grupo de interés, habría que votar por los jueces, los ministros y los magistrados para que respondan a la ciudadanía y no a la oligarquía. Les queda el Poder Judicial. Entonces, todos los recomendados de Diego, todos los recomendados de los líderes del PAN, pues entraban al Poder Judicial. Más, pues otros recomendados de grupos de intereses creados. Entonces, el Poder Judicial se convirtió en un poder al servicio, como estaba también el Ejecutivo, lo mismo, un poder al servicio de una minoría.